Guiados por una visión en común, en 2021, Semana Económica y Seminarium unimos fuerzas para convertirnos en el principal hub de creación de contenidos económicos y de negocios en el Perú. Así, consolidamos las plataformas de contenidos digitales, impresos y presenciales de Semana Económica, con los eventos corporativos de gran formato de Seminarium, incluyendo marcas tan reconocidas como Camp, Net o el Congreso de Rite. La visión, sin embargo, siempre ha sido la de convertirnos en un jugador regional. La interconexión de los mercados de la región y los desafíos y enormes oportunidades que ofrece hoy el ecosistema latinoamericano requieren un enfoque informativo distinto. Uno que permita contar las historias de negocios que impactan en cada economía de forma localizada, pero sin perder de vista el horizonte regional. Así, este año, adquirimos una dimensión internacional al incorporar en el grupo a América Economía, uno de los principales referentes del sector y de los negocios de América Latina. Este esfuerzo nos permite llevar al siguiente nivel nuestra plataforma de contenidos, tanto en formatos como en alcance regional, además de introducir nuevos productos y servicios. La idea es ayudarnos a los clientes a generar un alto engagement con la audiencia, impulsar sus negocios y construir confianza con sus stakeholders. Comprometidos con la información más relevante y especializada sobre economía, finanzas y negocios del Perú y de Latinoamérica. ¡Gracias!